Tengo hasta Olivenza, un pueblo blanco, alegre y acogedor, que aún conserva revinistencias portobesas de su pasado. Me mueve la admiración por su pastelería Casa Fuentes, fundada en 1942, y hoy en día son ya la tercera generación, Maricele y Carmen, las encargadas de custodiar, con justo celo, la receta secreta de la tecula-vécula. Observar qué delicia tan distinta, gracias a su base hojaldrada y textura flanada que recuerda a tocinillo de cielo y a mazapán, gracias a su crema de yemas artesana y sus almendras marconas sevillanas. También la encontramos en un tamaño más pequeño que el original. El local, que aún conserva su mobiliario original, se engalana todas las navidades para mostrar todas las exquisiteces que nos ofrecen de forma artesanal y exclusiva. En sus mostradores podemos encontrar todo tipo de caramelos caseros, sus vitrinas llenas de pasta de té y galletas, bizcochos de todo tipo y observar sus anguilas de mazapán hechas una a una con almendras adornadas con frutas escarchadas que recuerdan a los sabores navideños mazapanes mazapanes tradicionales pastas de almendras de piñones como veis un despliegue exquisito que no deberíais perderlo a vuestro paso por Olivenza aquí todas las anguilas ya preparadas para su venta frutas escarchadas y toda clase de exquisiteces mirad que maravilla pan de cádiz artesano relleno de yemas y que es tan típico de la navidad las finas luces las cazuelas portuguesas los pasteles de nata petit suisse triángulos de crema y chocolate merengues de todo tipo pasteles de piñones un surtido amplísimo tradicional hecho con ingredientes de primera calidad y de forma artesana que Casa Fuentes recrea con tanto gusto con esta pastelería clásica que resulta una maravilla y que además es tan variada Carmen y Mariceli atienden muy amablemente a tantos visitantes que de todas las partes de España a su paso por Olivenza vienen a probar estos pasteles tan tradicionales y exclusivos nos encantaría que nos recomendaras algún dulce para llevarnos esta navidad bueno pues mira yo recomiendo estos dulces que son buenísimos con la base de mazapán yema y almendra y de huevo mol que se llaman sol llamado que es la especialidad de la casa son exquisitos tienen de duración mucho tiempo y el turrón con almendra tostada buenísimo un turrón artesano por completo sí 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 me encantaría Carmen que me contaras de dónde salió la fórmula secreta de la tecula mecula porque he podido leer distintas versiones que circulan y me encantaría saberla de primera mano sí bueno pues yo te cuento lo que me han transmitido a mí mis abuelos ellos tenían una fonda y entonces la persona que tenía no tenía para pagarle y intercambiaron y entonces ahí iba la receta de tecula mecula empezaron a hacerla mis abuelos gustó mucho y la registraron eso nuestra versión pues si es vuestra versión es la de verdad muchísimas gracias Carmen por vuestra amabilidad y por deleitarnos con estas exquisiteces desde hace tantísimo tiempo de una forma tradicional clásica y maravillosa gracias gracias a ti por venir chau chau chau